En el partido Encuentro Social no tenemos miedo del cambio. Miedo que lo tengan los corruptos. ¿Por qué voy a tener miedo de un México sin rateros? Ya nos quitaron todo, hasta el miedo. Yo no tengo miedo, ya estoy harta de los manejos sucios. La política del miedo es de cobardes y mentirosos. ¡Salgamos a votar sin miedo! Sal y vota, hagamos del cambio una realidad. Sal y vota y frente, vota por un México sin miedo. Vota por el pez, vota por Encuentro Social. ¡Gracias!